Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando excelente. Hay nuevo video y adivinen de qué, como ya decía en el título, obviamente, me dejaron más tarea. ¿Y de qué se trata la tarea? Pues es de la materia de bidimensionalidad y tengo que hacer lo que es simetría. ¿Se acuerdan de la piraña? Pues tengo que hacer que esa piraña se vea... bueno, que la composición sea simétrica. Y para explicar, bueno, pasemos a la intro y ahorita explico cómo está el asunto. Bueno, ya pasó la intro, ahora sí explico cómo está el asunto. Ok, varios de... bueno, en mi grupo hay como 20 algo de alumnos, así que a varios les tocó... como hay diferentes tipos de simetrías, como... más o menos como a 6, dependiendo, les tocó diferentes tipos de simetría. Algunos les tocó lo que es radial, otros bilateral y en mi caso a mí me tocó... Bueno, aquí... a mí me tocó la central, aquí ves algunas de las simetrías que hay. Y pues esta es la que me tocó a mí y ahorita explicaré algo. Lo que es la simetría central, así que voy a... voy a hacer una composición central. Simetría central... simetría central, sí, sí, sí. Y pues así. Ahorita voy a explicar más o menos de qué va. Cómo es que se hace lo que es la simetría central y en qué tiene que ver. Y pues creo que eso ya sería todo. Así que, pues, pasemos al... digo, al proceso y a la explicación de cómo es que hice el dibujo, pintura, pintura, slash, sí, dibujo, pintura, con tinta negra. Y pues bueno, creo que eso sí ya sería todo. Nos vemos al final del video. Bueno, aquí hay una explicación rapidísima. Haremos una figura así random y puse una L. y pues el punto A tenía que pasar lo que era el punto central. Y asesivamente con todos los puntos. Pero tenemos que sobrepasar ese punto y tener lo que es la misma medida del punto A a ese punto para ponerlo en el otro punto. Y ahorita lo van a ver, un ejemplo en la imagen, ¿no? Esto es más o menos para que vean cómo es que lo hice. Para que se den una idea de más o menos cómo hacerlo. Y bueno, si se fijan, prácticamente la imagen es la misma, solamente está volteada. Lo que se basa en la cimetría central es que tiene que girar 360 grados. Y pues ahí está el ejemplo, que no es lo mismo que el axial. Y bueno, aquí explico más o menos cómo es la composición. Ahí pongo el punto central y dónde van a estar las pirañas. El punto central será una mujer que se está ahogando y que va a hacer comida por las pirañas. Y pues las pirañas van a estar lo que es alrededor, bueno, en las dos esquinas. Y pues ahora sí ya empiezo lo que es la obra, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias.